Pues mira, he llevado tiempo pensando en mejorar el cuerpo, la verdad que en los últimos meses se estaba cuidando mucho y la verdad que tiene mucho potencial, porque es verdad que debajo de esa capital y de raza que tiene pues tiene un músculo bastante fuerte y teniendo en cuenta un poquito sus expectativas y lo que nos ofrece la cirugía pues puede quedar muy bien, por eso se lo recomiendo Raquel viene desde Londres para operarse con nosotros y tiene para recuperarse un paso de semanas o tres, yo creo que el tiempo ideal vale para los pacientes que vienen de fuera quedarse en Madrid o en España para hacer esta cirugía Pues yo en general como bastante bien, voy al gimnasio regularmente, pero incluso así hay zonas de grasa que no se van como en la tripa sobre todo Entonces yo busco un look muy específico donde quiero que se marque mucho y también el glúteo lo quiero más alto, cosa que incluso con mucho gimnasio no es de todo posible Entonces luego cuando vi los resultados del doctor Miguel Fernández dije, este es el resultado que yo quiero, lo tenía muy claro Entonces me operé con él el pecho, estuve súper contenta con los resultados y estuve súper contenta con todo el seguimiento, o sea no es como que te opero y bueno ya hasta luego que te vaya bien Él me seguía hablando, qué tal todo, me preguntaba, entonces me gustó mucho y entonces a partir de ahí decidí que solo me iba a operar con él, luego tuve otra pequeña operación hace un año con él, también súper contenta con los resultados Entonces para esta operación no pensé en nadie más, no consulté con otros doctores, yo tenía muy claro que me quería operar con Miguel ¡Gracias! ¡Gracias!